Hola, bueno vuelvo a los vídeos para hablaros esta vez del bullet journal que es un método de planificación que es bastante conocido pero que muchas veces se tiene una idea errónea en relación a él claro, las imágenes que vemos habitualmente en las redes sociales de bullet journals pues son cosas súper creativas, súper bonitas, que no están al alcance de cualquiera entonces eso puede hacer que le cojamos un poco de miedo y pensemos que hace falta ser una artista para tener un bullet journal bueno, os voy a contar los principios fundamentales en los que consiste un bullet journal que necesitáis para hacerlo, porque puede ser buena idea para vosotros y bueno, sobre todo, intentar que le perdáis el miedo y que veáis que cualquiera puede conseguirlo y puede sobre todo serle útil para su día a día, que al final es lo que se busca bueno, ¿qué es el bullet journal? el bullet journal es un método de planificación que fue creado por Raider Carroll que inicialmente lo creó para sí mismo y que posteriormente lo difundió vio que la idea gustaba, que lo podía aplicar todo el mundo, adaptó a sus necesidades y hasta hoy realmente es una mezcla de diario, agenda y listas de tareas entonces, bueno, iréis viendo que es súper personalizable cada uno se lo puede adaptar al 100% a sus necesidades así que, bueno, sobre todo para aquellos que necesitáis, pues bueno, que tenéis sociedades muy concretas que a veces venís buscando agendas con unos determinados apartados con un determinado espacio muy flexibles que no existen o sea que es muy difícil encontrar algo que se adapte 100% a eso pues solemos recomendar este método porque, bueno, al final la manera es hacértelo tú mismo y así te aseguras de que se adapta perfectamente a lo que necesitas bueno, en mi caso, ¿qué cuaderno? bueno, ¿qué necesitamos para hacer un bullet journal lo primero? necesitamos un cuaderno y un lápiz o bolígrafo no necesitamos nada más evidentemente podemos, bueno, si navegamos un poquito en internet y buscamos bullet journal veremos imágenes preciosas, súper coloridas que templan un montón de rotuladores, de subrayadores, de pegatinas, de sellos de un montón de cosas que evidentemente pues embellecen el cuaderno pero no son imprescindibles para aplicar el método ni mucho menos y de hecho su creador renegaba un poco de toda esa tendencia tengo que decir porque, bueno, es un sistema que lo que busca es aumentar la productividad entonces todo eso todo ese tiempo extra que dedicamos al bullet journal para ponerlo bonito, digamos pues iría en contra de lo que es puramente productivo o sea, es una cosa ya más lúdica que también tiene su función pero, bueno, si hablamos de planificar más y de optimizar el tiempo pues digamos que no es demasiado compatible así que, ya os digo no solamente no es imprescindible sino que, bueno, según su creador podría ser hasta contraproducente así que necesitáis solamente dos cosas en mi caso, ¿qué cuaderno he elegido? bueno, he elegido una Traveler Snowbook que, como creo que sabéis bueno, es un cuaderno con unas tapas, unas cubiertas de piel súper agradables y que interiormente pues, su característica principal es que está compuesto por una serie de cuadernillos que se van enganchando mediante gomas y que podemos poner y quitar a nuestro antojo hay multitud de cuadernos con diferentes interiores yo me he cogido ahora para empezar uno con malla de punto luego os cuento por qué y, bueno, y la fundita esta para llevar aquí los bolis y tal que voy a utilizar y, bueno, luego tengo otro cuadernito al final que es el que viene por defecto en esta libreta que lo tengo pues para dibujillos y, bueno, para apuntar cosas un poco más, bueno fuera de contexto de lo que es el propio Bullet Journal pero, bueno ya os digo que necesitáis muy poquito entonces, empezamos lo primero que necesitaríamos sería numerar las páginas ¿vale? porque, bueno como iremos viendo todo va teniendo sus bueno, se va organizando en diferentes secciones todas ellas las encontraremos a partir del índice que crearemos en la primera página entonces, bueno necesitamos ponerle el numerito para encontrarlo todo rápidamente en la página número 1 bueno, lo que habría que poner sería la leyenda ¿vale? porque todo este método se basa en listas y entonces cada elemento de la lista irá acompañado de un simbolito en función de si es una tarea que tenemos que hacer que en principio va marcada con un puntito ¿vale? si la tarea ha sido completada en cuyo caso lo tachamos con una X bueno, convertimos el punto en una X si la tarea ha sido migrada que le llaman que es que lo has pospuesto para una fecha del mes en curso tarea programada que sería que lo has derivado la tarea a otro mes diferente al mes en curso y después pues bueno un circulito para eventos o citas y una rayita para otras notas que quieras hacer y después ya te puedes inventar cosas ¿no? pues con una exclamación si tienes un evento bueno aquí cada uno se lo personaliza ¿no? pero lo fundamental sería la tarea con el puntito la tarea completada con la cruz y después y después el simbolito de la tarea que se ha pospuesto dentro del mismo mes o la que se ha pospuesto para un mes posterior entonces bueno después ya os digo que cada uno puede hacer lo que quiera pero este era el código que proponía su creador y de momento yo lo estoy siguiendo o preveo planeo seguirlo lo siguiente que tendríamos que hacer sería el índice ¿vale? al principio tiene poquitas cosas y luego pues cada vez tendrá más en el índice bueno pues cada apartado que hagamos pues le ponemos el nombre y las las páginas en las que se encuentran lo primero el registro que le llaman le llaman registro futuro que puede ser semestral o anual yo en este caso lo he hecho semestral he hecho los seis primeros meses del año entonces nada simplemente poner pues bueno de enero a junio he hecho un pequeño calendario para ver los días rápidamente y entonces aquí pondríamos las cosas que sabemos de antemano que van a suceder en un mes en concreto yo que sé que va a suceder de aquí a junio pues bueno los cumpleaños que voy a dar a luz y poco más sé con seguridad así que bueno esas serían las las cosas que irían asociadas a cada ¿vale? siguiente empezaríamos ya con la vista del mes en curso en este caso pues enero en esta primera página todos los días del mes y igual pues un espacio para las cosas que sabemos que van a suceder un día en concreto pues una cita del médico una reunión lo que sea que vaya con fecha y después dejaríamos un espacio en esta hoja para cosas que tienen que suceder o que queremos que sucedan a lo largo de este mes tareas que queremos hacer o cosas que bueno que en principio deberían pasar en enero pero que no no están asociadas a ningún día en concreto entonces pues bueno están aquí para que no se nos olvide que los tengamos en mente pero ya está vale yo en este caso pues he apuntado cosas relacionadas con mi hija y cosas que tengo que hacer relacionadas con ella y cosas que tengo que hacer relacionadas con la tienda pues bueno de pedidos de buscar novedades y entonces son cosas muy genéricas que no van asociadas ya os digo a ninguna fecha en concreto y bueno después podréis empezar ya directamente con lo que es el día a día apuntando las tareas que que tenéis pues eso las citas las reuniones tal es un poco la idea sería apuntar por un lado las tareas y por otro lado se puede utilizar también como diario como registro de cosas que os han pasado entonces bueno después pues bueno está bien para consultarlas o ideas que habéis tenido y cosas que os han inspirado o sea la idea es que esté todo en un mismo lugar centralizado y ordenado mediante el código ese de simbolitos que veíamos al principio del puntito en la cruz y tal entonces estaría todo eso ya os digo centralizado en un cuaderno con diferentes temáticas podéis mezclar el trabajo con la vida familiar con lo que sea y seguiría estando ordenado entonces bueno podéis empezar así yo de momento no he empezado con las tareas diarias en lo que me he puesto es hacer colecciones ¿qué son las colecciones? pues bueno son subapartados que de bueno de cosas que necesitamos de apartados por ejemplo que necesitaríamos en una agenda normal y que nunca probablemente encontraríamos en este caso yo me he hecho un calendario para las redes sociales para intentar planificar un poco las publicaciones y bueno llevar un poco un control también no solamente es una planificación del futuro sino también es un poco el registro de lo que hago entonces para después tener una vista general entonces en este caso pues bueno me he hecho eso el calendario y en enero pues he apuntado sobre qué he hecho publicaciones en los días que llevamos ¿vale? y así pues me he hecho todos los todos los meses ¿vale? y esto pues por supuesto lo he puesto en el en el índice ¿vale? he puesto que hojas que páginas están dedicadas a el calendario de redes sociales vale y después me he hecho nada otro apartado para poner las facturas por ejemplo de las compras ¿no? las compras que hago pues bueno alguien tengo que solicitar la factura llevar un poco el registro de esas compras de momento no he hecho nada más ¿vale? acabamos de empezar y todavía no he hecho nada más me gustaría hacer más colecciones referentes a pues bueno a cosas que voy viendo que me inspiran de artículos sobre todo pensando en la tienda tal y cuando nazca mi hija pues probablemente añadiré también otros calendarios referentes a vacunaciones a citas médicas y tal entonces todo eso lo tendré en el mismo espacio que todo lo de la tienda que la planificación de las redes sociales irá todo un poco en paralelo por eso también bueno me he hecho el primer registro futuro este que veíamos lo he hecho semestral porque bueno en fin no sé que me va a deparar el año entonces bueno voy poco a poco pero pero bueno ya os digo que lo podéis hacer anual o en fin si tenéis un año un poco más convencional pues lo podéis hacer más más a largo plazo entonces bueno este sería así resumidamente el método no sé si os ha parecido complejo no la verdad es que cuando me leí al principio el libro sí que vi un montón de pues eso de códigos de listas de apartados y al final al principio te puede aturullar un poco pero la verdad es que luego cuando te pones y vas siguiendo los pasos la verdad es que veis que es todo muy asequible o sea numerar las páginas hace el índice bueno hace el la leyenda el índice ahora la vista del la vista semestral anual el día a día simplemente poner el día en el que estás y las tareas que tienes que hacer las reuniones o las cosas que te han inspirado o tal y después ¿qué es lo que también distingue mucho a este método? bueno pues la idea es que conforme van pasando los días y los meses las tareas que no hayas completado que no se hayan realizado pues las pases las vayas posponiendo ¿no? las vayas pasando al siguiente semana al siguiente mes tal entonces cuando vas viendo que una tarea se repite a lo largo del tiempo que llevas un mes con esa tarea apuntada y que no lo has hecho pues la idea también es que la taches ¿no? que la borres y digas mira no era imprescindible en mi vida hacer esta tarea entonces es una manera también de irnos quitando un poco de carga mental ¿no? de cosas que creemos que tenemos que hacer a lo mejor pero que realmente pues bueno no son necesarias y una vez que las ponemos por escrito y las tachamos o tal las borramos de nuestra mente y efectivamente pues nos ayuda a vivir un poco más tranquilos ¿no? también a tener pues bueno un registro de todas las cosas que vamos haciendo que pensamos que muchas veces se nos olvidan que las apuntamos en un papelito en una aplicación pero yo creo que lo realmente así novedoso y que me gusta del bullet journal es el hecho de tenerlo todo en un mismo espacio además bueno el hecho de utilizar también estas libretas ¿no? de la Travelers lo bueno que tienen es que bueno que como son cuadernitos que se van ampliando se van metiendo sacando pues bueno nunca se te acaba el espacio no hay que tener miedo a que se te gaste a no apuntar algo por si acaso te quedas sin espacio entonces bueno es tan flexible que yo creo que que eso que no hay miedo a ponerlo todo por escrito que también ayuda ayuda sobre todo a eso a liberar el cerebro la parte del cerebro que esté ocupada en recordar X cosas pues bueno una de las manos por escrito nos podemos olvidar de ellas porque no se van a no se van a perder ya no se van a olvidar y bueno en cuanto a eso a la formalización digamos del Wunderer Journal habéis visto que bueno he intentado ponerlo medio bonito pero vamos que es súper básico o sea he utilizado un bolígrafo vale un bolígrafo de punta finita he cogido estos de Marx porque bueno sobre todo a la hora de hacer los calendarios estos chiquititos de registro futuro pues bueno son números bastante pequeñitos y entonces pues bueno necesitaba algo que tuviera la punta fina para que no se me juntasen los números y ya está un un bolígrafo y luego para los títulos he utilizado los los double pens estos que tienen punta doble de de Iconic vale estos que para los títulos pues mira me parece que quedan ahí lo veis que tiene dos puntitas que escriben a la vez y me parece que dan resultones y sin sin demasiado sin demasiada complicación y después pues un lápiz no os quiero dar envidia he cogido este de Blackwing que ya está agotado pero bueno en fin el que queráis he cogido un lápiz porque bueno sigue habiendo cosas claro hay cosas que no se van a modificar como la leyenda pero luego hay cosas que bueno que me gusta seguir escribiendo el lápiz y poder borrarlas y poder corregirlas es una cosa mental porque luego generalmente pues no lo hago pero me gusta me gusta que esté el lápiz para poder modificarlo así que nada esas tres cosas son las que las que he utilizado ah no os he contado por qué por qué la malla de puntos bueno es muy sencillo la malla de puntos supongo que ya a estas alturas de la vida la conocéis no sé si se aprecia bien pero bueno sería como una cuadrícula en la que se marcan solamente los vértices ¿qué es lo bueno de la malla de puntos? bueno como veis en el momento en el que escribís parece que las páginas están en blanco o sea es tan sutil y tan bueno eso sí es muy sutil entonces pasa a un segundo plano y no nos molesta para nada pero como el bullet journal efectivamente se basa mucho en las listas en las las tablas y este tipo de cosas pues nos ayuda la verdad tener una pauta para hacer las las horizontales y las verticales sin que ya os digo pues bueno sea tan potente como una cuadrícula que bueno os puede gustar pero bueno yo soy más de papeles lisos entonces bueno la malla de puntos pues es un poco es lo más parecido a la página en blanco pero ya os digo que es una gran ayuda a la hora de hacer las las horizontales y las verticales y ya está eso es todo lo que tiene o sea y podéis después dibujar sobre ella podéis hacer pues formas que se salen de la de la malla y tampoco pasa nada porque no ya os digo que no no llama nada la atención pasa muy a un segundo plano y y nada más o menos eso sería si tenéis cualquier duda podéis preguntarme o podéis compraros el libro o pues bueno en internet la verdad es que tenéis un montón de información yo os animo si sobre todo eso si tenéis necesidades muy concretas para pues eso para planificaros buscáis listas buscáis queréis que sea medio diario medio medio agenda nunca encontráis una agenda que se adapte 100% a vuestras necesidades las acabáis abandonando bueno os animo a que por lo menos lo probéis vale yo bueno empecé el año pasado y no lo seguía a baja tabla el método tengo que decir espero este año por lo menos pues eso hasta agradezca mi hija por lo menos espero llevarlo más o menos al día y cumplir un poco este objetivo pero sí que creo que puede ser muy útil y sobre todo no sé a mí me tranquiliza la verdad tener las cosas por escrito no tener que recordarlas y que esté todo en un mismo lugar pues bueno creo que es un gran punto a favor y nada no me voy a enrollar más que ya me he enrollado un montón así que muchas gracias por vernos y espero que os haya sido útil hasta luego